¡Suscríbete al canal! Mis apuntes sobre mis favoritos del mes Me puse labial y se nota, pero bueno Primero voy a comenzar con lo de siempre que son Bueno, que es mi humor del mes Que pues siempre lo digo, pero uso la app de DailyVin Y creo que este mes ha sido muy... ha sido un desmadre Fue muy movido, tuve mi viaje al inicio y dije Ay, capaz iba a ser un mes relajado Yo creo que tuve ese viaje de descanso al inicio del mes Porque sabía que se iba a venir feo O porque me estaban diciendo, se va a venir horrible este mes Entonces vas a tener que hacer mucho No fue un mes feo, simplemente fue un mes muy cansado, movido Y muy adulto O sea, hice muchas cosas de adulto este mes Cabe aclarar y cabe informar de un inicio que no leí webtoons Y no leí mangas Creo que este mes fue más de animes Porque vi muchos animes este mes Entonces vamos a empezar con anime Primero, ya terminamos de ver Kamisama Kiss Por fin, mi novio y yo ya lo terminamos A mi novio le gustó mucho Es que esta es la segunda o tercera vez que la veo yo Entonces yo como siempre voy a llorar al final Entonces sí lloré al final Él también lloró al final Nos gustó mucho al final Con mi novio también vi Frieren Me gustó mucho O sea, me gustó mucho Frieren Me está gustando mucho Creo que vamos en el capítulo 10 o 11 Y es ese anime que estamos viendo mucho Y es de que un pon el siguiente Y pon el siguiente Y pon el siguiente Me siento como cuando estaba viendo Fullmetal Alchemist Brotherhood por primera vez Nos está gustando mucho Está muy padre La recomiendo Sí la recomiendo Es uno de esos animes actuales Que te engancha Hace mucho que un anime actual No me enganchaba de fantasía Entonces me gustó mucho Lo recomiendo Claro que lo recomiendo 10 de 10 a Frieren Por ahora Porque todavía no lo acabo Después ya de cosas que yo vi Sola, individual Pues está la nueva temporada De Oh No Exorcist Esa ya me la acabé también Entonces ya no voy a saber nada De Oh No Exorcist Hasta que saquen La otra temporada Porque la otra temporada Ya está confirmada Y va a salir en octubre Pero ya tengo ratito Que ya no lo veo Entonces Perdí mucho hype O sea, ya no me emocionaba tanto Tocaron temas serios Pero como que Siento que sigue siendo Hay algo de fanservice ahí Y como que No me gusta No es el fanservice De que todos así Con el prota Que más o menos sí Pero ciertas animaciones Y ciertas situaciones Que ponen a las protagonistas femeninas Como que no me gustó Fue como que muy Pero pues sí No sé Después Estoy viendo Keep Your Hands Off Eizuken Muy bueno Muy padre No le he avanzado mucho Creo que voy en el capítulo 3 Pero solo una temporada Y pues está muy bien Está Está muy bonito Está muy creativo Siempre que lo veo Me pongo como que Nostálgica Con ganas de llorar Pero es porque siento que Así era yo Antes Antes de la vida adulta Y Final De anime A Sign of Affection Uno de mis favoritos De romance Actuales Quisiese leerme el manga Ojalá Le hagan una segunda temporada Pero Esa Es mi favorita Junto a Frieren Los que son Mis favoritos del mes Es Frieren Y A Sign of Affection Eso sí Tienen todo mi corazón En películas Creo que de igual manera No vi muchas películas Este mes O sea es que Vi Dos películas Pero siento que A comparación con el anime Pues es mucho anime No sé Vi Señor Influencer En el video pasado De favoritos del mes Cuando les pregunté Cuáles fueron sus favoritos Mucha gente dijo Que vieron Señor Influencer Y que les gustó Entonces yo también Lo quise ver Y sí me gustó Siento que puede ser un thriller La verdad es que siento Que puede ser un thriller Hubo un momento En que yo me quedé Como que Uy qué miedo Me gustó Se me hizo muy interesante Creía que era mi primera vez Viendo Interestelar Pero no es mi primera vez Solamente me traumó tanto Y me estresé tanto En el proceso de la película Que mi cerebro Decidió olvidarlo Pero también vimos Interestelar Esa fue la primera vez Que mi novio la vio Y la segunda vez Que yo la vi Yo la vi con mi hermana Se me había olvidado Completamente Que ya la había visto Hasta que me acerqué Al final Y dije Nada más vi La escena De casi el final Donde él está como que Bueno Así Y dije A la madre Creo que ya la vi Y luego me acordé Y dije Ya la había visto Después de ahí En mis libros Estoy leyendo Todavía La corte del eclipse Pero Pero Voy en medio Ya voy a la mitad Del libro No sé cómo llegué A la mitad del libro Me lo zumbé todo O sea Me piqué Me piqué mucho Y me lo eché Voy a la mitad Va muy bueno Estoy muy picada Me está gustando No me gusta que sufran Pero ¿Qué puedo hacer yo? O sea No puedo dejar de leer Voy leyendo lento Pero Ya voy a la mitad No logré Terminármelo Este mes Pero voy En buen camino Leí mucho Eso es Impactante Aquí está Mi música del mes Probablemente Vayan a hacer O sea Vayan a hacer varias Entonces Pues se va a ir cambiando Mientras se esté platicando Pero ahora sí fue Interesante Mes para la música Creo que ahora Escuché más Música japonesa O estuve más metida En la música japonesa Que la Que hipopo coreano Por cierto Ya estoy en proceso De buscar Otro micrófono Porque sé que Este es algo Incómodo Y no se escucha Como quisiese Entonces Es todo de mis favoritos Del mes Pero Yo también quiero saber Cuáles fueron Yo también quiero saber Cuáles fueron Mis favoritos del mes Entonces Cuéntenme Sus favoritos del mes Pero Ya es todo Entonces van a seguir viendo Lo que fue De mi fin de semana Y ya saben que El siguiente video Siempre es Decorando mi agenda Entonces Pues sí No sé si 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 No sale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!